Uno de los temas que ya hace mucho tiempo está instalado son los avistamientos ufológicos. Bueno, claramente el incremento de ellos ha sido, qué sé yo, exponencial. Hace dos años atrás, de 40 a un 67% ha crecido, o sea, de 4.000 a 7.000. Juan Andrés Alfate, el especialista, por favor, nos explica. Atención, pues se vio una imagen impresionante de un video que capta un ovni cuando está pasando en una ciudad cerca de Roma, por favor, si lo podemos ver, porque esto ya es objeto de estudio. Muy serias las personas que lo han visto cuadro a cuadro intentan determinar si esto es realmente un objeto de ovulador no identificado o, derechamente, otra cosa. Lo que vemos ahí, ese punto surcando arriba del océano a alta velocidad, hay que tratar de entender, como te digo, saltó de inmediatamente a la palestra, comenzó a pasar las primeras pruebas y claramente se determinó que no es un efecto óptico, sino que claramente sería un objeto sólido que pasa a alta velocidad. Todo lo que hay que hacer ahora es hacer un cálculo, ¿cierto? Todo tipo de medidas para entender a qué distancia está eso, por lo tanto, determinar un tamaño y así entender si no descartar que sea un insecto, ave, pájaro o, por ejemplo, una nave construida en la Tierra. Claramente hoy día hay una inversión absoluta sobre eso para determinar fehacientemente. Exactamente. De hecho, los gobiernos lo hacen porque necesitan saber qué cosa vuela o sobrevuela en los cielos de cada país. De hecho, un experto que se encarga absolutamente de revisar y entender frente a qué fenómenos nos estamos confrontando, que es Ángelo Granante, director del Centro Ufológico Mediterráneo. Dice, oye, con los pies vienen la Tierra. Hemos pedido a Marco, el hombre que registró este video, que facilite el video original para llevar a cabo una investigación seria y averiguar el origen del objeto. Aparte de un ovni, porque, claro, él no descarta. Podría ser, dice, un pájaro, una ilusión óptica, eso ya se descartó ya, una aeronave humana, así como un insecto que hubiese aparecido cerca del lente de la cámara. Por eso los estudios tienen que determinar a qué distancia y luego saber cuál es el tamaño y de qué estaría constituido el objeto. Pero atención, mientras ellos intentan saber qué es lo que aparece en ese registro, hay un dato estadístico para muchos ya abrumador. Atención, en la gráfica reportados por MUFON, que es la empresa norteamericana encargado de llevar la casuística de los casos de encuentro ufológico, en el año 2010 se reportaron 4.534 casos. Un año más tarde, 5.137, todos con su evidencia. No es simplemente que alguien viene y te cuenta. Y el año 2012, 7.272. O sea, va creciendo cada vez más. Exacto, exponencialmente. Y claramente dicen que no fue relacionado con el aumento de ventas de cámaras celulares o formas de registro, digamos, que ya prácticamente todos andamos portando una cámara de video y de fotográficos. Sino que derechamente, en sectores donde antes no había, en distintas generaciones, con distintos instrumentos, ha ido exponencialmente creciendo. Sería una legión de nave, o sea, si fuera cada una individual. Es que eso es, porque de hecho es lo que afirma Fletcher Gray, por favor, que este hombre que está encargado de MUFON, esta empresa investigadora, oye, es financiada por los impuestos, digamos, de la ciudad norteamericana, o subdirector de investigación de MUFON. Dice él, en 2006, mira, se va bastante atrás, se registraron 1.733 casos presentados ante MUFON. Oye, esto es un gran porcentaje de algo que algunos pudieron explicar que era, una gran mayoría quedaron en incógnita absoluta. Esto es, en promedio, de 144 casos al mes. En el año ya 2012, en medio salto que se pega, el promedio de los casos fue de más de 700 por mes. Más de 700. Es un gran aumento de los informes de avistamiento y que no para. Que tienen registro, no solamente que hablan, o sea, que cuentan que vieron un ovni. Exacto. Mira, y veamos algún ejemplo. ¿Les parece? Quiero, por favor, entender este video que fue registrado en México. ¿Por qué es importante un México para las pruebas de los fenómenos ufológicos? Porque es el país que tiene a mayor cantidad de ciudadanos pendientes de este tema y siempre están viendo el cielo a ver si captan algo. El siguiente video fue hecho en Ciudad de México, la capital de México, por supuesto. Ahí, el 10 de enero del año 2013. Recientemente, no más. Bueno, atención, el video es lo siguiente. Este hombre que ya había notado la presencia del objeto, decide hacer un zoom con un muy buen pulso y descubre que está este objeto que tiene una brillantez particular. Pero de repente... Ah, no es uno. Son dos. Uno que presenta un gran color rojizo. Escúchame, descartado absolutamente que sea otro extremo de un solo objeto. Son claramente dos con tonalidades. De hecho, el que es blanco comienza a emanar una especie como de aura, a propósito de lo que estamos hablando. Basaje. Exacto, como emanando una fuente de calor intensa. A ver, quiero que entiendan algo. Con un cielo despejado... A ver, las estrellas en el cielo que vemos en la noche están siempre sobre nuestras cabezas. Pero ya que la luz del sol es más intensa, no podemos ver las estrellas. A veces se puede distinguir un poco la luna. Para que esa luz se vea con tanta claridad un día completamente con el cielo límpido es porque es de una intensidad que, como el mismo persona que registró este video, dijo, era casi como de un flash flotando en el cielo. Bueno, ¿cachai? Y si hay que dar alguna duda, que no eran dos objetos, se separa la luz blanca que como que expulsa, así como una especie de radiación, como un campo magnético que ocurre al aire. Yo había visto videos, gracias a ti, pero nunca había visto este que era tan género. Descartado que alguien desde la Tierra con una luz, con una... Claro, porque no se podría... No existe una luz con tan nivel de intensidad que en el claro cielo azul de la tarde tú puedas, a esa distancia, verlo, digamos, con ese nivel de potencia. ¿Y qué se dijo? Hasta ahora es simplemente un hombre. Objeto no identificado para nosotros, quizás para muchos, en realidad, una prueba de que se están acercando cada vez más a nosotros civilizaciones con una tecnología superior. Este otro video se vio en Michigan, por favor, en la ciudad de Warren. Atención. Warren Michigan, Estados Unidos, 10 de enero del 2003. El objeto de labor no identificado sospechoso de ser el mismo, ojo, el que estamos viendo ahí con forma triangular, que cientos de personas firmaron ver sobre Detroit esa misma noche. Eso... Nunca se han puesto de acuerdo de que si este objeto, a veces cuando tenía una forma triangular, uno dice, es uno solo. Pero aquí rápidamente descubrieron... ¿Están abriendo la forma? Es que no es uno, son varios, ¿cachai? ¿Sabes cómo se abre? Es una flotilla. A ver, nuestras aeronaves, las únicas que pueden hacer eso, son esos aviones de combate de despegue vertical, que claramente no van a estar, perdón la expresión, hueviando a la noche, haciendo eso. Y los helicópteros. Pero los helicópteros siempre presentan un ruido que nos acompaña clásico de las aspas. Jamás estarían tan cerca uno de otro, porque el peligro es inminente. Pero eso, que en un comienzo, ahí estamos viendo de nuevo, una sola forma triangular, iluminada a través de sus tres vértices, finalmente damos cuenta que empieza a sumarse una segunda, tercera, cuarta, quinta luz, y comienzan a desplazarse, creando formas. Es casi, mire, cuando uno mira esto, casi podría pensar que te están brindando un espectáculo, como para hacer precisamente video grabado y mostrarlo después, como estamos haciendo en este programa. Es como una fuerza que los atrae, como un imán. Parecieron, ¿no? Es como que se mantienen, como tienen un comportamiento muy similar a un jambre, ¿cierto? Como insectos, al tiro más. Pero si este crecimiento es tan exponencial es porque la presentación de ellos ya es una señal que se viene ya. La gran mayoría dicen que para allá va la mano. Se están exhibiendo, o se quieren mostrar, quieren dar señales. Quieren acostumbrarnos, más bien. Eso es lo que, digamos, la hipótesis que postulan los amantes, digamos, del contactismo. Es decir, los que ven a los extraterrestres como aliados, como hermanos mayores, como se les llama, para que en algún momento nos vengan a dar una mano con todo esto. Quieren que los veamos, pero de a poquitito. Exacto. Tengo otro más en México, notable también, por supuesto. Estamos viendo los últimos avistamientos que parece demostrar, al menos la estadística, así lo prueba, de que se están acercando de a poquitito caen más a nosotros. Esto es en Atizapán, de Zaragoza, en México, el 21 de diciembre, la tan polémica fecha recién pasado. Atención, esto es el video. Objeto muy luminoso que vemos ahí que cruza la ciudad durante la noche. Espérate. Aquí lo curioso es que lo vemos como haciendo una proporción con las luces de la ciudad que están muy cerca. es grande, ¿ok? No tiene el juego de luces para poder determinar que es un avión o un helicóptero. Y donde ya se descarta toda duda, ese objeto desciende y comienza a pasar a la altura luego de los edificios. Tanto así que si alguien viviera por, a ver, jugármela, un cuarto piso, probablemente hubiera visto ese objeto pasando frente a suyo. ¿Qué se descartó ya? Que no son de estas lamparitas que hay cachado que son como una especie de globo y que las tiran a volar así como muy romántico. No era eso por el tamaño ni tampoco porque tenía una luz titilante propia de las llamas. Claramente es una luz como varios dijeron inteligente que retrocedía a momentos descendía de forma cautelosa al punto que llegó a la altura de los edificios como ya está ocurriendo y luego al interior de las casas hasta el punto que pareciera que llegó hasta la altura de un poste de luz vale decir unos 4 o 5 metros de altura muy cercano al suelo. ¿De qué porte sería ese objeto? Sería bastante grande que sería como un auto pequeño vale decir como un city car vale decir me diría unos 3 metros de largo más o menos o 4 metros de largo y obviamente con esa luz no hay objeto creado por el hombre que pueda reproducir esos movimientos y ese digamos tipo digamos de calma y luminosidad. Pero ¿a ti te gustó el que mostramos anteriormente cierto en México o también como estaba en Michigan? ¿Sabes que yo hace tiempo que no veía un video tan wow respecto porque se ve el objeto con el fuselaje y es tan heavy que tenemos el comparativo de velocidad porque fue grabado por el piloto de un avión comercial lo podemos ver comparar y todo esto fue visto en Costa Rica y sin falta te lo muestro a la vuelta comercial y sin falta